Turbio Fondeadero Turbio Fondeadero, ¿dónde van a recalar? Barcos que en el muelle para siempre han de quedar Sombras que se alargan en la noche del dolor Náufragos del mundo que han perdido el corazón Pobrentes y cordales donde el viento viene a usar Barcos carboneros sin amarras que soltar Torbio Cementerio de las naves que al morir Sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir Miebla del riachuelo Amarrado al recuerdo Yo sigo esperando Miebla del riachuelo De ese amor para siempre Me vas alejando Nunca más volvió Nunca más la vi Nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí Esa misma voz que dijo adiós Sueña marinero con tu viejo bergandín Bebe tu nostalgia en el sordo cafetín Llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción Llueve lentamente sobre tu desolación Anglas que ya nunca, nunca más han de elevar Hordas de lanchones sin amarras que soltar Triste caravana sin destino ni ilusión Como un barco preso en la botella del fijo Miebla del riachuelo Miebla del riachuelo Amarrado al recuerdo Yo sigo esperando Miebla del riachuelo De ese amor para siempre Me vas alejando Nunca más volvió Nunca más la vi Nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí Esa misma voz que dijo adiós Que linda la música Que linda la música Sola hacia el sufrimor Que linda la música Sola hacia el sufrimor